¿A que no sabéis la marca de atún que suelo consumir? ¡Le pongo un 1! ¡Le pongo un 1! Ya sabéis que yo llevo muchos años creando contenido en vídeo y bueno, el pasado 25 de julio publicaba un vídeo llamado Está estancada la comunidad en español creadora de contenido sobre Linux ¿Ha tocado techo? Bueno, esto es un pensamiento, es algo que yo sentía En primer lugar, veis en ese vídeo que me nombró a mí mismo, lo hice para mí y luego di mi sensación a nivel, digamos, general de los canales que yo suelo visitar Pues bueno, sin comerlo ni beberlo, este vídeo ha llegado más lejos de lo que yo creía Es un vídeo que ha sacudido los cimientos de la comunidad, de la comunidad creadora de contenido en vídeo Y he tenido muchas reacciones, muchas vídeo reacciones de compañeros y de gente que yo no conozco, que no había visto nunca y otra gente que se dedica a lo mismo en este mundillo Entonces, eso realmente me hace pensar, plantearme cosas Ya sabéis que yo, a raíz de este vídeo, empecé a cambiar un poquito el formato a la hora de presentar y de editar mis vídeos Al principio, pues fui metiendo un poco gag humorísticos en el estilo Mario de la Red de Mario Y luego, pues, también mencionaba a Carla y otros creadores que yo me fijo y me gustan Pero ya veis como poquito a poquito voy encontrando mi sitio y voy siendo el mismo de siempre, pero usando mis propios recursos Y bueno, sí he visto que una parte de los creadores de contenido de la LinuxTuber también se están moviendo y están haciendo pequeñitos cambios Así que esto es algo que muchos hemos entendido No se trata de cambiar, de un cambio radical No se trata de ser otra persona Véis que yo sigo siendo yo mismo Mucha gente temía, te vas a convertir en Mario, ¿no? Pero, aunque hagamos siempre O aunque hagamos el mismo contenido por el cual se nos ve Pero sí presentarlo, digamos, de una manera un poco más dinámica Algo más fresco, más fácil de consumir Que no quiero decir que el que busque algo técnico y se chupe un vídeo de una hora pura, técnico no disfrute Para este tipo de contenido que hago yo, por ejemplo Sí, sí se gusta un poquito de que sea eso Un poquito de fácil de digerir Hoy quiero reaccionar Muchos creadores lo han entendido Así que hacía falta esta almijilla de cambio Y hoy quiero reaccionar a un vídeo que reacciona a un vídeo mío Un vídeo llamado El Jojo Sten de Salmorejo Geek Bueno, vamos a ver qué cuenta el compañero Last Dragon Y lo vamos comentando Entre todos ¿Os parece? ¡Obervante! Agradecer de antemano a la gente que está entendiendo Este pequeñito cambio que irá progresando poco a poco En la forma de presentar, de editar mis vídeos Y yo creo que poquito a poquito Va gustando ¿Me vais a permitir que ponga al compañero Last Dragon a 1,5 por? Porque ya sabéis que ahora pretendo hacer los vídeos más cortos Si me admites un consejo Amigo Last Dragon Yo que tuve esa parte de silencio del vídeo Lo recortaba Es un consejo Es mi opinión Porque muchas veces nos pensamos que nos hemos quedado sin audio Nuestra computadora Y cuando yo entro Cuando no recuerdo que es así Sin sonido Pienso Ya me está fallando el PyWare Ya me está fallando la interfaz de audio Entonces A mucha gente le pasa No sé Tú lo estudias Y tú Ya ves si te merece la pena Si te gusta Si opinas como yo De quitar ese O no Por lo de caso Porque Te gusta y punto Yo soy la computadora de Last Dragon Por favor dale like y suscríbete al canal Para que este contenido llegue a más personas Hola Yo soy Last Dragon En este vídeo voy a hablar de lo que me ha sorprendido la comunidad De lo que puede ser Un solo vídeo de uno de los creadores de contenido En este caso YoYo De Salmorejo Si lo recuerdan YoYo puso Pero vamos a ver Como comentaba al comienzo Es cierto A mí también me ha sorprendido Que tanta gente reaccionara A mi vídeo Hombre Y sin ánimo De No quiero decir esto Para presumir Que ya sabemos Como Que es lo que pasa siempre Pues Digo con toda humildad Que Que bueno Aunque Parezca que no hago estos vídeos De manera seria Todo lo que hago El Inus Pero Yo si pongo todo mi empeño Mi trabajo Y me gariño en hacerlos Y toda la profesionalidad De un tío Que conduce un tractor Y trabaja en el olivar Y por supuesto La experiencia que me da Años y años De conocer este sistema Pero si es cierto Que yo muchas veces Muchas cositas De las que he ido haciendo Temas de audio Temas de este otro Mucha gente se ha fijado Y bueno Y lo está haciendo también Y como dije Al comienzo Tras mi vídeo De 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 La Comunidad estancada Ha habido movimiento Ha sacudido Los cimientos De la pequeñita De nuestra comunidad De creadores Linuxeros Aquí en Youtube ¿Entra a su canal? Tenemos que Hace unos días En la semana pasada Tuvimos un Un vídeo Que es este El de la comunidad Estancada Vamos que ha causado Revuelo Este asunto De la comunidad Estancada Ha surtido Algunos cambios Aquí podemos ver Que YoYo Está intentando Hacer los cambios Que se le sugieren En los comentarios Y otros creadores De contenido Y Vaya que caló Caló el mensaje Es impresionante Porque normalmente El ego Siempre forma parte De los Tecnólogos De gente que se dedica A las tecnologías De la información Pero el mensaje Caló hondo Y estoy viendo Que otros creadores De contenido Especialmente Los que le han respondido Se han sumado A este asunto Por ejemplo Tenemos Dry Meca Después del Tema Que sacó YoYo Pues pudimos ver Incluso Colaboraciones Que habían estado Tardando en darse Como la colaboración Entre Cierto Me llamo Me llamo YoYo No me llamo Salmorejo Así que Buena puntualización Para el amigo Las Drago Que hay gente Que me llama Salmorejo Pero bueno A mí me da igual Me podéis llamar Salmorejo O me podéis llamar YoYo Ambas formas Son válidas Por aquí andaba No sé si lo tenga público Aquí está La charla linuxera Entre Cuando publicitas El Google Los anuncios La charla linuxera Entre el canal De Locos por Linux Y el propio Dry Meca Con Nico Por supuesto Es un excelente material O sea Esto está haciendo Que Ahora mismo Estamos viendo A los tres Grandes ¿No? Dry Meca Nico Las Drago Yo ante esta gente Pues soy Un simple Usuario final ¿No? Con mi estilo Con mi forma De esto Pero esta gente sabe ¿No? Pero también Esta gente Ha visto No sé Como comenta El amigo Las Drago Pues ha tomado Nota ¿No? De que Bueno De que el contenido También se puede Hacer un poquito Más No No vamos a decir Que todos Seamos iguales Por supuesto Pero Sí Como yo decía Al comienzo ¿No? Esa Esa Darle ese pequeño Giro Ese pequeño Giro No es Para A la hora De presentar El 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 Contenido Para seguir Ofreciendo Lo mismo Para seguir Ofreciendo O mejor Dicho Más Contenido De nuestro Sistema Pero Si se puede Más calidad Y si se puede De una manera Más Amena Estén haciendo Cosas Que antes Estaban tardando Bastante tiempo En hacerse Es impresionante La verdad es que Estoy muy impresionado Con este asunto Y espero Yo también Formar parte De ese Cambio No he visto Mucho Movimiento En mi canal Pero eso Tiene una Explicación La explicación Es que ando Un poquito Limitado Que te mejores Es difícil Escribir Con solo una mano Eso ya lo había Dicho en otros Vídeos Escribir Y otra Cosa Pero Vaya que si O sea Han reaccionado Bastante bien He visto Otros creadores De contenido Como Linux Y hoy Han estado También hablando De este tema En el grupo De Telegram Parece ser Que a todos Nos ha gustado La idea De mejorar Los canales Y espero Que esto así sea Esto para mí Mejorar los canales De eso se trata Siento 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 que 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 alguna gente No lo ha entendido Siento que alguna gente Ha tomado mi cambio Que ya os digo Estoy empezando Estoy empezando Lo ha tomado Como una traición Al contenido Que hacía antes No se trata De eso No se trata De eso Siento que alguna gente Que comentaba antes En mi vídeo Ya no comenta Cada uno hace lo que quiera Yo no obligo a nadie A venir a mi canal Y como esta gente Estos compañeros Tampoco obligan Cada uno A su canal Pero no se trata De De traicionar A nuestro yo De antes Se trata simplemente Bajo mi punto de vista De mejorar Que oye Que tú quieres Hacer el contenido De siempre Y te va perfecto Y tienes una comunidad fiel No hay ningún tipo De problema Pero así como la vida Misma va cambiando Va más evolucionando También El contenido Nos acompaña Con nosotros Y también nos gusta Cambiarlo Y evolucionarlo Es como cuando Ocurrió en el cine Porque para mí Hay un cine Antes y un después Tenemos el antes Y el después De Matrix A este video Lo voy a llamar El Jojo's Time En referencia Al bullet time El Jojo's Time El Jojo's Time Fase 2 Ahora estoy En la fase 2 No saben Que es el bullet time Están muy mal Porque No han visto Matrix Fracasaron como informáticos Y Pues Nada más Solamente quería expresar Que sí En la comunidad Se ve que vienen Bastantes cambios Es un momento Para estar pendiente De lo que va a suceder A la que todos los creadores De contenido Nos pongamos la pila Y empecemos a ver Mejores resultados Lo dice él Lo dice un experto Lo dice un profesional No lo digo yo No lo digo solo yo Lo dice Un tío grande Si esto fuera Las fases de Marvel Ahora estamos en la fase 2 De los Linux Tubers Vamos a ver Fase 2 de los Linux Tubers Jojo's Time Fase 2 Infinity War ¿Qué sucede con la fase 2 De los Linux Tubers Y cómo termina esto? Y pues Pues vamos Habrá que escuchar A la comunidad En lo que se pueda Yo quiero aprender A edición de De video De hecho su último video Trata de eso Yo voy a intentar Hacer mejoras también En el canal No sé cómo lo voy a hacer Porque de hecho No sé hacer muchas cosas Más que lo que vemos O sea me refiero a la parte Lo que os contaba yo Mis primeros videos Del cambio Quiero hacer mejoras Quiero enseñarme a editar Lo mío es muy básico No sabía Cómo iba a hacerlo Tomé referencias Y veis que poco a poco Mis videos Y voy encontrando mi sitio Ya os digo No se trata de copiar A Carla, a Mario, etc Simplemente veis Que ya soy Que bueno Que soy el mismo de siempre Pero con unas Pequeñas variaciones ¿No? Visual A veces No solamente tener Conocimientos técnicos Es suficiente Aunque mi canal Básicamente trata de eso Y siempre he dicho Que no me interesa moverme En este asunto Ese es otro tema ¿No? Si tu canal Es un canal técnico De no sé qué De administrador De sistema Aunque se puede hacer Un Digamos Aunque se puede hacer Un contenido De otra manera Tenemos Por ejemplo Al desarrollador Bryce Mowre MowreDF Etcétera El que sorteó Los Slimbook Que nos ha tocado Que es un tío Grandísimo Y veis En Twitch Y en YouTube Pues la forma En que tiene De ofrecer Este contenido ¿No? Entonces Aquí pues Lars Dragón Pues lleva razón ¿No? Entonces No vas a meter Sisters En un canal En un tutorial De vídeo De yo qué sé De cómo administrar X cosas Etcétera Pero bueno Si Hay tiempo Para todo ¿No? Hay momentos Hay momentos En un vídeo De media hora De 15 minutos Hay momentos Se trata Si tú dices Que quieres Hacerlo Si no No pasa nada Como vuelvo a repetir Encontrar esos momentos No tanto Por querer hacer el cambio De Bueno Si un poco Para mejorar Pero siempre debe haber Una forma de mejorar Aunque sea Algo en lo visual De hecho Mi canal De cómo era al inicio Como es ahora Ha cambiado bastante Estoy tratando de mejorarla Se puede mejorar Evidentemente Siendo el mismo De siempre Con la seriedad De siempre Se puede mejorar Por supuesto Yo siempre Ya sabéis que he sido Un payasito Siempre He contado chistes Desde mis inicios Desde mis vídeos Acá yo 2000 Yo que sé Pero ahora Los adorno Adorno esos chistes Esos gags ¿No? Esas ironías Pero yo siempre he sido así Parte del audio Estoy tratando de pensar despacio Porque Me ha gustado mucho Pensar despacio Es como Ese dicho Ese refrán Que dice Vísteme despacio Que tengo prisa Uno de mis problemas Que tengo al hacer vídeos Es que yo no No tengo un libreto Yo no hago un guión Y a veces pienso demasiado rápido Eso da como resultado Que me coma Me pasa Me pasa Una palabra Es decir En mi mente Yo la pensé Pero a mi boca No le dio tiempo De decirlas Y a veces me he vuelto Alguna palabra O alguna frase En donde falta alguna palabra Que a veces Vengo hablando de una forma Y digo cosas en español Pero expresándolas Como si fueran en inglés Y no me tomo mucho El tiempo de corregirlo Voy a intentar corregir Esas cosas Para que la calidad De lo que estoy diciendo Sea un poco mejor Pues nada más ¿Qué efecto he visto Que ha tenido en Drymeca? Pues por ahí vi Un short de Drymeca Se lo vi el día de hoy Y short dice que Está escuchando su comunidad En cuanto a contenido Que le han pedido Pues igual veré Como solicito contenido Otra buena idea Como dice Lo ha hecho Drymeca Lo ha hecho Ale He leído los comentarios De la gente De su comunidad Bueno pues yo me gustaría Que tocaras este tema De administración Me gustaría tocaras este tema Y son pues Escuchar a la comunidad Pues tiene también Evidentemente Sus beneficios Porque la propia comunidad Te ayuda A crear tu contenido A mí me pasa como él Yo me equivoco mucho Yo no escribo libretos Solo MXL93 libreto Yo no escribo nada Yo no escribo guión Todo está aquí Y a veces me equivoco Confundo palabras Por medilexia Y ahora que edito Si veo ese error Lo quito Pero alguno se me escapa Entonces puedo cometer errores Ya me conocéis Tanto al hablar Como a otra serie de cosas Pues bueno No hay más remedio Que perdonarme Porque La cabeza es la cabeza Que les gustaría que yo tratase En mi canal Estoy pensando en hacer algunas cosas Como abrir una nueva sección Que también sería un poco técnica Pero sería de servicios de internet O sea Cómo nos vamos por Configuraciones de servicios de red Web servers FTPs Y cosas que pueden servir Para el día a día De internet Y me parece perfecto A su campo A su campo Y si se abre Esa una nueva sección En su campo En su terreno En lo que él domina Eso es crecer Eso es avanzar Eso es dar más contenido De calidad Chapo Solo me queda Animarlo Animarle A que lo haga Algo se me ha ocurrido Para entrar en este ciclo De la fase 2 De la fase 2 Y pues ya veremos Fase 2 Pues nada más Yo soy The Last Dragon Y este video es básicamente Para decir que Gracias que la comunidad Si está entendiendo Lo que dijo Y si se está Integrando Y vamos por todo Porque Si todos mejoramos La misión se logra Con más La misión se logra mejor De forma Aquí es cuando ocurren Estos problemas Estoy pensando en inglés Y al mismo tiempo Lo trato de decir en español La comunidad crece más Yo lo pienso en andaluz Y en español Que se diferencian A poquita Eso significa que Si tu misión es Divulgar software libre Pero mientras más gente Te vea más fácil Lo divulgas Y pues Ya está Bienvenidos a la fase 2 En el JoJo's Time Estoy loca de contenta De verdad Gracias De verdad Los necesitábamos todos Gracias amigo Last Dragon Al principio Cuando veía su video Cuando no lo conocía Cuando me salían relacionados Y veía que hablabas Cosas muy serias O a videos que hacía Dentro del coche Grabándose Y hostia A mi me daba hasta miedo Lo reconozco Y miraba que buen tipo es Solo hace falta conocer A las personas Así que Gracias Las Dragon Por esta reacción Por querer mejorar En tu canal Yo te animo Por supuesto Que al final de eso Se trata Y yo por mi parte Pues que puedo decir Que intentaré hacer lo mismo Fuerza Ánimo Pues ya habéis visto Como dice Las Dragon Mucha gente Si entendió Lo que yo quería decir Entendió mi mensaje Y simplemente No se trata de tirar Todos esos años Que llevamos haciendo Video Contenido Por supuesto De calidad Pero si se trata De hacer el mismo plato Con distintas recetas Porque a ti Por ejemplo Si te gusta la tortilla De patatas Y siempre te la comes De la misma manera Patatas Huevo Y cebolla Pues a veces te gusta variar Patatas Huevo Sin cebolla Patatas Huevo Pimiento Patatas Huevo Cebolla Pimiento Atún Etcétera Y vas presentando El plato De distinta De distinta manera Y eso Lo mismo que enriquece La cocina Enriquece Nuestro contenido Así que muchas gracias A las Dragon Y a todos los compañeros Que han reaccionado A mi vídeo Todos lo han hecho Con educación Que de eso se trata Y aunque tengas Pensamientos diferentes No pasa nada Por explicarlos Puedes estar en desacuerdo Con otra persona Y explicarlo De manera pública Pues exponiendo Tu punto de vista Nada más Si te ha gustado Este vídeo Dale a like Suscríbete Si aún no lo has hecho Comparte Este vídeo Con todo el mundo Activa la campanita Para que te avise De las nuevas subidas Ya estoy viendo Que llevo una racha De vídeo diario Ojo cuidado Y venga Hasta el próximo vídeo Chao Hacer el mismo plato Con distintas recetas Porque si tú siempre A veces Tú siempre Tú siempre Te comes La torta Porque si a ti Por ejemplo Te gusta la tortilla De patatas La torta Reaccionado A mi A mi vídeo Todos Todos lo han hecho Todos lo han hecho Con educación Con educación ¿Por qué? ¿Por qué?